Nosotros a Robert Frías, dirigente de la Asociación Dominicana de Profesores San Francisco de Macorís. Hay un asunto con un concurso por oposición que se llamó y finalmente se suspendió por una serie de situaciones. Con él vamos a hablar precisamente sobre este tema, suspensión del concurso de oposición docente en el Ministerio de Educación. Adelante Robert, buenos días, gracias por acompañarnos. Buenos días, Amado, buenos días, Carolina, buenos días, Francis, buenos días, Yerlán. Gracias, buenos días a toda la teleaudiencia de este programa que sin lugar a duda es un ícono, es un espacio donde se sigue local, regional, nacional e internacional por las diversas vías de comunicación o diversas redes sociales. Gracias por la invitación y la verdad es que es más que un honor poder compartir con ustedes en este espacio. Bien, adelante Robert, ¿qué pasó con el concurso? Bueno, será que no pasó. Ciertamente la ADP depositó toda la confianza en este concurso de oposición docente porque escuchamos del propio Ministro de Educación decir que sería un concurso meramente pedagógico donde los postulantes tendrían mayores oportunidades, pero vaya sorpresa, cuando inició el proceso, pues nos tomó por sorpresa a nosotros de que el primer grupo, en el primer día, el grupo que se estaminó en el primer día, solo aprobara dicho concurso un postulante. Y el mismo... ¿De cuántos? De 80. ¿Uno solo? De 80. ¿Uno solo? Sí, esto fue, y eso, en San Francisco hubo regionales que no pasó nadie. Un genio ese. Entonces, claro, estuvo lleno de males este primer día, de improvisación, de desorganización, porque se convocaron tres grupos, un grupo para las 8 de la mañana, un grupo para las 11 de la mañana y un grupo para las 2 de la tarde. ¿Qué ocurre? Siempre el primer día, como hay que hacer la apertura, el lanzamiento y esto, se retrasa un poquito, pero nunca se había retrasado tanto como en este proceso de ahora. El grupo que le correspondía a las 8 de la mañana, iniciara a las 8 de la mañana, inició pasado las 2 de la tarde. Lo que se convierte en un burgal atropello a la dignidad de esos graduados de la educación que hicieron actos de presencia para postularse a docentes del sistema educativo público de la República Dominicana. Entonces, coincidieron en el politécnico Vicente Aquilino Santos los postulantes de las 8, los que estaban convocados para las 8 de la mañana, los que estaban convocados para las 11 y los que estaban convocados para las 2 de la tarde. ¿Se unieron ahí? A las 6 de la tarde, todavía, los postulantes de las 11 de la mañana no habían iniciado a tomar la prueba porque el grupo de las 8 no había concluido. Y le hacíamos una propuesta a las autoridades de que termináramos con ese primer grupo y el segundo y el tercer grupo lo reprogramáramos. Se enviaran a la casa porque postulantes de la zona urbana y rural, tanto de la provincia de Duarte como de la provincia de Manamirabal, era un poco complicado mantenerlo ahí por el asunto del transporte. Y un caso que se nos dio una joven de San Pedro de Macorís, que por error se inscribió por San Francisco y estaba ahí. Entonces, eso es un atropello y pone en riesgo la seguridad de los postulantes. En virtud de eso le hacíamos esa propuesta a las autoridades y el ego, la arrogancia y la prepotencia es tan alto que uno de los técnicos nacionales la respuesta que nos dio fue, aquí se examina todo el mundo hoy, y esa es la decisión que tiene el Ministerio de Educación. Y nosotros, tomando este elemento y otros elementos, que hicimos un expertise, una pequeña investigación, del primer grupo, los primeros postulantes que salieron, que nos decían, bueno, nos mostraban que tenían una calificación al cerrar la prueba y cuando se revisaba en la página del Ministerio de Educación, entonces la calificación era otra. Robert. Una pregunta, esa parte ahí, ¿se calificaba ahí en el instante y tú te ibas para tu...? No, salía desde el laboratorio porque estaba anclado la plataforma con la página del Ministerio de Educación y automáticamente usted finaliza, la plataforma le da el resultado, esto lo podemos decir con toda seguridad. Yo tengo 78, y en la plataforma aparecía 64. Exacto, las pruebas están construidas de la siguiente manera, hay una prueba cognitiva que tiene un valor de 10 puntos y una de conocimiento general que tiene un valor de 60 puntos. Hubo postulantes que obtuvieron 7 puntos, 8 puntos en la cognitiva, y se lo mostraba ahí en la plataforma cuando terminaba de examinarse. Y de la de conocimientos, entonces, 30 o 35, y cuando se revisaba en la página, entonces decía que ese postulante tuvo 4 puntos en la cognitiva y 16 o 10 en la de conocimiento. Entonces, esto lo logramos certificar porque yo mismo pude entrar a un laboratorio y ver la calificación final de un postulante. Claro, se lo exigimos a las autoridades del Ministerio de Educación que debíamos ver esto para nosotros poder certificar lo que los postulantes nos estaban expresando y cuando un postulante finalizó, entonces nosotros entramos, vimos la calificación y cuando revisamos, la calificación en la página era otra. Así se dieron, pudimos contactar unos 10 casos, que lo tomamos de manera aleatoria de los que iban saliendo, que nos entregaran, nos mostraran la evaluación final y consultábamos de inmediato en la página y pudimos identificar alrededor de 10 casos que se le presentó esta situación. Robert, una de las cosas que se le ha criticado al concurso en esta actual gestión y en la pasada es los mecanismos de evaluación que no van de la mano con la preparación académica del maestro. Por ejemplo, un maestro de ciencias sociales le daban en los exámenes pruebas como si fuera en el área a nivel de administración, por poner un ejemplo. O sea, que no va de la mano con la capacitación intelectual que tenga. Y temas de abogados, un ejemplo. De que debieran manejarle un abogado. Correcto. En este concurso no ha sido la excepción. Se mantiene igual. Nosotros no vimos los ítems y no exigimos en ningún momento ver los ítems por cuestión de seguridad para los postulantes, para no incidentar esa parte del proceso. Ahora bien, si los postulantes en su mayoría no externaron que la prueba que se le aplicó a estudiantes del nivel básico, a postulantes de básica, fue una prueba meramente de geometría. Que había muchas figuras, muchas preguntas de geometría. Y a tal punto que hubo postulantes que no externaron, que simplemente habían la respuesta, le salían las respuestas, pero no le salía la pregunta. ¿Y cómo demonios va a responder un postulante cuando no hay una pregunta? Pero otro caso que se da es que en los concursos anteriores el postulante tenía la oportunidad de dar hacia atrás para revaluar. Para revaluar, a ver si tenía alguna duda sobre una pregunta. Y en esta ocasión no se le permite que el postulante vuelva hacia atrás para revisar su prueba. Otro elemento, en los concursos pasados le decía aprobado o no. En este concurso no le dice si usted promovió o no, simplemente le da la calificación final. Robert, mira, alguien me escribió y voy a tomar la palabra. Robert, por favor que explique que hay un senador que exige que premeístas sean beneficiados con el concurso. Sí, eso es viral, eso ha sido viral y de hecho andan en todas las redes sociales. La senadora de Montecrito. Sí, el senador de Montecrito. Ah, digo, el senador. Sí, el senador. El senador de Montecrito. El amigo de la mil. Hace un video, de hecho en su despacho, diciendo que las plazas, el PRM, así mismo cito de manera textual, que el PRM debe garantizar las plazas que hay disponibles en educación para los compañeros del partido, para los dirigentes del partido. Pero que es sinvergüenza. Entonces, nosotros entendemos que si el Congreso de la República se respetara, si el Congreso de la República se respetara, como se convoca para cualquier, para beneficiar una organización política o un compañero, tomar decisiones que no benefician a la sociedad de manera general, sino un grupo. Entonces, el Congreso de la República debió convocar de emergencia, de inmediato, para sancionar a ese senador. Porque el Estado no es de una organización política, el Estado es de todos los dominicanos y dominicanas, que contribuimos cada día para tener un mejor país. Robert, ¿cómo saber entonces, si hay tanta nebulosa dentro de este proceso, cómo saber que realmente los que aprueben el concurso son los que realmente aprobaron? Bueno, nosotros esperamos. Ayer hubo, por la presión que ejercieron las sesionales, las regionales, se produjo ayer una reunión de la Comisión Nacional de Concurso y se logró que el mismo fuera aplazado. O sea, fuera removida la fecha y el lunes, entonces, hay una segunda reunión para verificar el instrumento, el método de evaluación y las condiciones del concurso. Ya hay propuestas puntuales que han emanado desde esta regional, desde la provincia de Duarte y provincia de Maná Mirabal, que ha sido una propuesta consensuada y aprobada por las 10 sesionales de la provincia de Duarte y provincia de Maná Mirabal. Y es la siguiente, que se revise el instrumento de evaluación. Inmediatamente se revise este instrumento. A los postulantes que tomaron la prueba y reprobaron, se les permita una nueva oportunidad. Porque fueron tomados como prueba y se les perjudicó. Que el método de evaluación sea revisado y que la ADP tenga participación activa en este proceso del concurso. Porque la ADP simplemente está como observador. Y algo importante, algo que se está dando con las actuales autoridades, se emborracharon de poder muy temprano. No escuchan. Aquí hay gente y hay personas, hay profesionales, con el nivel, por ejemplo, de la maestra Soyla Camilo, que merece todo nuestro respeto, que es una veterana, pudiéramos decir, en el proceso del concurso y ni siquiera se le escucha. O sea, las personas con experiencia, el poder, lo han emborrachado hace tiempo y ni siquiera escuchan a quienes le pueden asesorar y quienes le pueden contribuir para que el proceso tenga mejores resultados. A ver, pregunta a alguien, o la misma persona, ¿por qué el MINER sigue llamando a que asistan al concurso ayer y hoy? ¿Hay incoherencia entre el MINER y la ADP? ¿Qué está pasando con la desinformación? Y nos manda un comunicado. Eso es a lo que me refiero, la embriaguez de poder. ¿Qué ocurre en el día de ayer? Mientras la Comisión Nacional de Concurso está reunida, de la Regional 07 sale un comunicado, mientras está el Ministro de Educación, está reunido con la Comisión Nacional de Concurso, sale un comunicado de la Regional 07 y que asistan a examinarse. Ah, pero hay un descontrol muy serio. O sea, está ahí porque el asunto de confrontación. Nosotros fijamos una posición en defensa de los postulantes. Los postulantes no son miembros del ADP. Eso es algo que nosotros debemos decir, no son miembros del ADP. Exacto, sí. Pero el compromiso que nos enviste a nosotros, por lo menos a mí como ciudadano, me compromete a estar ahí para colaborar, para servirle, para defender los derechos de esos postulantes. Pero lo que está pasando... Y de hecho, fija, algo interesante que se ha querido manipular, no que hay dirigentes del ADP en el concurso porque ahí hay votos para las elecciones. Los postulantes de este concurso de oposición no votan en octubre. No votan porque ya el patrón se cerró. O sea, nosotros estamos defendiendo los derechos de los postulantes que ni siquiera van a votar en las elecciones de octubre ni que no son miembros del sindicato. Ahora bien, nosotros, por el compromiso que nos corresponde, hemos estado ahí presentes y estaremos presentes. Y claro, nuestra presencia dependerá de lo que ocurra en la reunión del lunes. Porque el ADP, las 10 seccionales, decidimos de manera unánime retirarnos del concurso de oposición hasta que él mismo no se ha revisado. Y él se ha revisado en su instrumento y en su método de evaluación. Entonces, una cosa. La ADP se retiró. A nivel regional. A nivel regional. Ahí es que veo. Como ustedes no se implican general, es una decisión de la región. Exacto. En otro punto del país no ha sucedido nada. En Nagua, también la comisión regional se retiró. Hasta ahora son las regionales que hemos contratado que se han retirado. Bueno, en Santiago, no. Santiago Centro, Santiago La Ciudad, porque en Santiago hay varias seccionales. Bueno, en Santiago La Regional no participó tampoco en el concurso. O sea, no está participando en el concurso de oposición. Robert, ¿tú hacen algunas preguntas a través de WhatsApp, Fran? La parte del Ministerio de Educación. Sabemos que hay un problema de espacio. ¿Cuántas serían las posiciones que está haciendo? ¿Para cuánto postular? Las plazas, las plazas. Las plazas, es lo que quiero decir, las plazas. Esto, muy buena la pregunta y debo reírme, porque el Ministerio de Educación no sabe las plazas que tiene vacantes. Para que tengamos una idea. ¿Cómo va a ser? ¿Por eso no es posible? Bueno, podemos ir de aquí, podemos enviar a alguien que vaya al Politécnico Vicente Aquilino Santos y le haga una imagen a las plazas que ha publicado del Ministerio de Educación, por ejemplo. En el Distrito 0706 hay 10 plazas, 10 plazas para directores. Y yo puedo señalar aquí más de 30 escuelas del Distrito 6 que tienen directores interinos. En el Distrito 05, dos centros educativos para directores. ¿Y qué van a hacer entonces? Y podemos señalar... Van a esos 15 y más los 30 interinos. Podemos señalar del Distrito 5 igual 30 o 40 centros que tienen centros directores interinos. Y el 80%, más del 80% de los centros educativos tienen directores interinos. Pero las plazas, la necesidad... En San Francisco de Macorís, nosotros hicimos un levantamiento y necesitamos alrededor de 200 profesores para llenar las plazas que hay. Bien, vamos a una pregunta que hay en el WhatsApp, Robert. Adelante. Hay dos. Claribel Olivares pregunta... Carolina, pregúntale a Robert si es verdad que mañana hay evaluación a los que quedaron de las 11-2. 11 del grupo número 2, que es la 11 de la mañana. No, no hay evaluación porque todo va a depender de lo que ocurre el lunes. El Ministerio está reconvocando para el martes, pero todo va a depender de lo que pueda ocurrir el lunes en esa Comisión Nacional de Concurso. Otra preguntita. ¿Existe un entendimiento político gremial? La persona que está viviendo conoce del tema. Gerencial entre ADP y el MINER ya que son del mismo partido. Y ahí mismo, o sea, que si existe un entendimiento porque son del mismo partido. La otra pregunta. Es cierto que el PRM tiene un listado de participantes de su preferencia para colocarlos. Por eso son las irregularidades, especialmente en lo de las calificaciones. En ese mismo sentido, te iba a preguntar a nivel del sistema qué es lo que ha pasado. Bueno, y lo voy a decir con toda responsabilidad, porque a los dirigentes del PRM lo han grabado y tengo los audios en mi dispositivo con toda responsabilidad. En unos talleres que ellos montaron, ellos mismos fueron los que se encargaron de sembrar la duda en los postulantes, diciéndoles que le iban a ayudar, que un listado, que puntos. Yo no tengo el listado, pero sí tengo los audios donde ellos se refieren a ese tema. Pero no sabemos, claro, yo no puedo decir, sería una irresponsabilidad mía, decir que ciertamente ellos pueden incidir o no en el proceso. Ahora bien, si nosotros logramos identificar un solo caso, un solo caso que se trabaje de esa manera o que sea impactado por el partido de gobierno o por algún dirigente del PRM, entonces nosotros actuaremos, porque nosotros siempre hemos tenido una posición. Nosotros, hay una situación ahí, porque ayer le correspondía el concurso a la esposa del presidente de la LEP de Tenare, que es un alto dirigente del PRM, y ella fue a concursar. Entonces eso también son elementos que uno dice, bueno, pero si ella está aquí, es porque él no puede hacer nada. Él estaba y dice, bueno, yo estoy aquí joseando que mi esposa pase. Bien, bueno, hay dos cosas. Primero, ¿qué ha dicho con relación a la situación Xiomara, la directora regional? No, no, la presidenta de la DEP. Presidente. Al Olu, para la directora regional de Educación. Sí, sí, es la directora regional de Educación. ¿Cuál ha sido la posición como funcionario? Bueno, la posición ha sido de confrontación y de desafío a la DEP, porque nosotros hicimos el llamado y motivamos las razones. ¿Y ya no es un miembro de la DEP? No, no. Pero hay errores, ellos están fallando. Motivamos las razones por las cuales debía suspenderse y suspendimos el concurso y le sugeríamos a la directora regional, porque se está dando una situación con un cuerpo de seguridad que ha montado la regional, que se parecen a los policías y que tenía la alcaldía pasada y a los policías que tiene el alcalde de Santiago. Entonces, me parece como una especie de los paleros de Boyola. ¿Probe? En los 12 años. Pero, Isio Mara... ¿Cómo tú visualizas una solución a este entuerto, a esta situación del concurso? ¿Qué tú crees que se debe de hacer? Bueno, lo primero es que el Ministerio de Educación debe de reconvocar a todos los postulantes de manera general. Bueno, lo que ya aprobaron debe reconocérsele esa parte, los pocos que aprobaron debe reconocérsele esa parte. Que el Ministerio de Educación reevalúe ese instrumento de evaluación y que puede entonces postergar el concurso hasta que esto quede resuelto. Porque no es necesario hacer un concurso a la carrera que esté lleno de vicios y que esté lleno de dificultades y que limite las posibilidades a los postulantes. Las plazas están ahí. Nosotros en este proceso, los docentes y el sindicato solo somos los más perjudicados porque tenemos la necesidad de los docentes, tenemos los directores diciéndonos necesito el profesor, tengo un grado que no lo puedo inscribir porque no tengo el profesor. Pero sí el concurso debe ser diáfono, debe ser transparente, debe brindar las oportunidades de manera igual a todos los postulantes. Xiomara, yo quiero saber por Xiomara cuál es la posición de la presidenta del ADP. Ella ayer se refirió y salió en los medios de comunicación nacional que ella llamaba al Ministerio de Educación a suspender, a posponer el concurso de oposición. Claro, pero esto fue una reacción tardía después que la situación que se generó en la provincia, en la regional 07, en la regional de San Juan, en la regional de Asua y lo ocurrido en Agua, lo ocurrido en Puerto Plata, que Puerto Plata inició el concurso en el día de ayer, no así el miércoles como se había convocado. Entonces, después que se generan todas estas dificultades, un día después es que la presidenta nacional de la ADP reacciona. Bien. Entonces, esto tiene mucho que decir y debe ser valorado por los profesionales de la educación, por los docentes, porque los sindicatos son grupos de mecanismos y depresión, mecanismos de presión, mecanismos de presión, que su interés siempre debe estar conectado con el compromiso social y con el compromiso con sus afiliados. Bien, gracias Robert Frías por tu participación, las aclaraciones que ha traído con relación a este tema del concurso docente. No me preocupa en la forma en que se manejan las cosas. Así es. Hay una inexperiencia, muestran la inexperiencia y no advierten los peligros que puede causar estos procesos. Inexperiencia, decir tú. Bueno, nosotros... Inexperiencia. Gracias.